ok miren estos son los ingredientes que yo voy a utilizar para la salsa las papas no pero miren voy a utilizar un chile verde o pimiento verde como ustedes le quieran llamar dos chiles jalapeños dos dientes de ajo y por acá tengo 16 tomatillos o mil tomate como lo conozcan es más o menos una libra creo que ahí depende del tamaño voy a utilizar también un manojito de cilantro y un trocito de cebolla estas papas las vamos a utilizar pero no para la salsa así que vamos entonces a hacer la salsita vaya bien por acá tengo una sartén y le puse un trocito de papel aluminio para que la sartén no se vaya a quemar así bien feo porque vamos a poner a tatemar los tomates pero yo voy a tatemar nada más la mitad y voy a dejar la mitad para licuarlos así tal cual voy a poner acá el trozo de cebolla también el chile verde los dos dientes de ajo y los chiles jalapeños bueno después que hayamos puesto los tomates la cebolla y todo lo que vamos a tatemar lo vamos a dejar ahí hasta que quede bien asadito bueno ya tengo acá todo tatemado así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner todo en la licuadora y le vamos a agregar los demás tomates que fueron los que no hace y el puñito de cilantro le agregamos media taza de agua un poquito de sal porque después lo vamos a condimentar bien y llevamos a licuar listo vean ya está lista la salsita así que vamos a reservar y preparamos las chuletas ok miren yo tengo acá una sartén con dos cucharadas de aceite y le voy a agregar una cucharadita de mantequilla con ajo de no quererle agregar esta mantequilla con ajo o no tienen pueden agregarle un dientecito de ajo vamos a poner las chuletas lo único que yo le voy a poner es sal sal o sea lo voy a salpimentar nada más para que no quede insípida pero en realidad la que va a llevar el sabor es la salsita voy a poner un poquito de pimienta molida como el otro lado ya está sellado vamos a darle vuelta y vamos a salpimentar de ambos lados dejamos cocinar que se dore un poquito y continuamos con la receta bueno como pueden ver ya la carne empezó a dorarse ya suelto sus juguitos así que miren yo por acá tenía unas cabecitas de cebollín se los voy a agregar acá y las papas que les mostré al principio se las voy a agregar para que se sofrían con la carne vamos a incorporar muy bien y ya que esto esté en medio doradito ya le vamos a agregar la salsita bueno como podrán ver ya la carnita comenzó a dorarse las chuletas y las papas también las papas no están cocinadas completamente pero lo que queríamos era de que se doraran por encima para que no se deshagan a la hora de agregarle la salsa y es momento de agregarle la salsita que preparamos no se imaginan lo delicioso que huele esto huele riquísimo miren lo que voy a hacer es que lo voy a dejar hervir y ya que haya hervido lo voy a probar cómo está de sazón para ver si le hace falta sal o lo dejamos así bueno ya comenzó a hervir así que lo voy a probar para ver cómo está de sal y le falta un poquito de sal y está bien picosita así que miren yo le voy a agregar lo voy a sazonar con consomé de res en polvo si usted no le gusta usar consomé de res en polvo no le ponga yo sé que hay gente que no le gusta así que es termine de sazonar con sal pero yo sí le voy a poner consomé de res y creo que con esa cantidad que le puse es suficiente así que miren aquí nada más lo que voy a hacer lo vamos a tapar le bajamos el fuego y lo dejamos cocinar aquí por unos 15 minutos bueno miren ya pasaron 15 minutos y así va mi carnita miren por qué motivo puse a sofreír la papa junto con la carne miren han pasado 15 minutos y la papa sigue tal cual es para evitar que la papa se deshaga así que miren aquí tenemos ya nuestras chuletitas de res en salsa verde con papas ha quedado espectacular me encanta cómo quedó quedó deliciosa así que bueno espero que les haya gustado esta receta si les gustó regálenme manita arriba ya saben que me ayudó mucho para que youtube siga recomendando mis vídeos nos estamos viendo a la próxima besitos chao